¿Hay algo que puedes hacer? Venga. Según las leyes del cártel, si tú les haces un gran favor, te vuelves parte de la familia. Cubanos. Fíjate que yo se los iba a dar personalmente al jefe, pero, pues, como tú ya vas para allá. Ah, no, pues, en chinga, ¿cómo no? Dentro. No se los llevo. Oye, ¿no puedes llegar con unos poros así metidos en la bolsa como si nada, güey? No. Los tienes que esconder. Pues... Venga, de todos modos, lo hacemos, lo hacemos. Sí, por el cártel. Ajá. ¿Qué? ¿Ahorita? Bueno... No, Nechito, ahorita, pues... Ya viene el traslado, güey. No, no, pues, así viene el traslado, pero no viene ahorita, que digas ya hasta aquí. Ahorita. Es que ando medio tenso, ¿no? Y... Está bien. Sale, pues, sale. Híjole. Ah, no se podrán voltear tantito, nomás digo... Sí, voltearse tantito, por favor. No. Venga, Plitito. Está tan caro. No, no, esperate, güey, esperate, güey, no, no, no. Yo estaba jugando, güey. No te humillen, güey. No, biche Nachito, cabrón. Ya me los andaba guardando. Hijo. Sí, carnal. Pero, pues, ¿cuál es el favor que hay que hacer? No, la verdad, teniente, no hay favor que pueda ayudarte. En cuanto pongas un pie en el tanque... Bueno, pero ya, hombre, ve el helado positivo. Qué pinche choche mamón, güey. ¡Horale! No, 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 es puro protocolo, no sabía cómo entrar. Vengo en paz, la voy a dejar. No nos quiero lastimar. Ahí está. A ver, pinche Ramírez, qué chingados haces aquí. Ya sabemos que tu pareja es el cancelador, ¿eh? Justamente de eso quiero hablar contigo. Tú sabes perfectamente que el teniente no es ningún asesino. Por favor, lo van a refundir en la cárcel y es inocente. Son lo único que tengo, necesito que me ayuden, por favor. Chicos. 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 Por favor. A ver, perros, párrense, chingadera. ¿Tienes lo único que tienes? Sí. ¿Tan jodido estás? A ver, Ramírez, ¿nosotros por qué ayudaremos a una pinche policía? Pues que esta pinche policía se va a chingar a la policía. Es harina. Es harina. Deaiero que... Sí. Te has illusionado.